Vamos a adorar a nuestro Rey en espíritu y en verdad Usa tus manos, amén Con nosotros así Yahweh es mi luz y mi salvación De quien he de temer Yahweh es la fortaleza de mi vida De quien he de temer Cuando los malinos me acechen Solo en ti coquearé Aunque un ejército acampe contra mí Temerá mi corazón Una cosa he demandado a Donai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Una cosa he demandado a Donai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Adonai Ministrar en su santuario No me desampare Para contemplar la hermosura de Adonai Para contemplar la hermosura de Adonai No me abandones No me abandones No me abandones el oír Todos los días de mi vida Una cosa he demandado a Donai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Una vez más, una Una cosa he demandado a Donai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Una cosa, una cosa he demandado a Donai Esta buscaré Estar en la casa de Adonai Estar en la casa de Adonai Estar en la casa de Adonai Todos los días de mi vida Conmigo Si soy valiente Solo por ti, Hashem Toda mi fuerza está en ti Estoy sostenido Por tu diestra poderosa Si tú estás conmigo ¿Quién estará contra mí? No es con fuerza Aleluya, sí Ni con poder No, no No, no No, no Sino por mi Espíritu Doe Con fuerza O sí Ni con poder No, no Sino con mi espíritu ¿Quién lo dice? Dice Adonar ¡Aleluya! Dice Adonar En cualquier tormenta, conmigo dénlo así En cualquier tormenta tú Eres mi torre fuerte Solo en ti yo confiaré Y aunque camines En el valle de sombra de muerte Si tú estás conmigo Yo no temeré No es con fuerza Decláralo bien fuerte Ni con poder Sino con mi espíritu No es con fuerza No es con fuerza Ni con poder No, no Sino con mi espíritu Dice Adonar Dice Adonar Dice Adonar Dice Adonar Un, dos, dos, aquí Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Vamos todos, por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, tú eres Dios del universo, da donde la creación. Oh Adonai, oh Adonai, tú eres Dios del universo, da donde la creación. Los cielos, los cielos cuentan tu historia, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, tú eres Dios del universo, da donde la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, tú eres Dios del universo, da donde la creación. Los cielos, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adoran. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, tú eres Dios del universo, da donde la creación. Tú eres Dios del universo, da donde la creación. Tú eres Dios del universo, da donde la creación. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Dilo conmigo así. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, tú eres Dios del universo, da donde la creación. Dios del universo, da donde la creación. Oh Adonai, levanta tu voz y tus manos. Oh Adonai, tú eres Dios del universo, da donde la creación. Tú eres Dios del universo, da donde la creación. Tú eres Dios del universo, da donde la creación. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y sentiré así. Aleluya. Dios del universo, da donde la creación. Como el siervo brama Por las aguas Así clamó por ti Ador Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Del Dios De mi salvación Como el siervo brama Por las aguas Así clamó por ti Ador Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Del Dios De mi salvación Solo tú Eres mi roca Mi escudo Y mi salvación Y mi salvación Solo tú Solo tú Eres mi roca Como el siervo brama Como el siervo brama Por las aguas Así clamó por ti Ador Mi alma Mi alma Mi alma Tiene sed Mi alma Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Mi salvación Mi alma Mi alma Tiene sed Mi alma 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 Mi salvación Mi salvación Y mi salvación Amén 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 iglesia, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar, dame de beber de tu manantial, dame de beber, oh si Señor, necesito adorar, dame de beber de tu manantial, dame de beber, oh si Señor, necesito más, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar, necesito adorar, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito estar contigo, necesito adorar, dile al Señor, dame de beber, dame de beber, oh cio adorar, dame de beber, oh si Señor, necesito adorar, dame de beber, oh si Señor, necesito Que purifica, que cambia Esa fuente que transforma Dice su palabra Que Él pone el querer como el hacer Que Él ponga el querer en nuestras vidas El querer adorarlo Todo el tiempo Me siento más A ver, ver, ver Oh, ador de tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Aleluya Sientele al Eterno que te prospere Que sane todo nuestro cuerpo Que toque todo nuestro ser Déjalo entrar a todas las áreas de tu vida No solamente a esas áreas Que a veces nosotros le decimos que entre Pero hay otras Que no le permitimos entrar Siento la unción En este lugar Siento el poder Siento el poder De tu majestad Siento el poder De tu majestad ¿A dónde estás? ¿A dónde estás aquí? 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 Tocando mi ser Sé que estás aquí Sé que estás aquí Siento la unción Siento la unción En este lugar Siento la unción Siento el poder De tu majestad Siento el poder De tu majestad Siento la unción Siento la unción Siento el poder De tu majestad Siento la unción Siento el poder De tu majestad ¿A dónde estás aquí, cubriéndome? ¿A dónde estás aquí, levantándome? ¿A dónde estás aquí, sanando mi cuerpo? Sé que estás aquí, ¿A dónde estás aquí, restaurándome? ¿A dónde estás aquí, prosperándome? ¿A dónde estás aquí, tocando mi ser? Sé que estás aquí. Vamos, toda la iglesia. ¿A dónde estás aquí, cubriéndome? ¿A dónde estás aquí, levantándome? ¿A dónde estás aquí, sanando mi cuerpo? Sé que estás aquí, eres que aquí, restaurando todas las áreas de nuestras vidas. ¿A dónde estás aquí, restaurándome? ¿A dónde estás aquí, prosperándome? ¿A dónde estás aquí, tocando mi ser? Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Aleluya. Aleluya. Santo, es una de las promesas del Eterno, que Él estaría todo el tiempo con nosotros, todo el tiempo estaría a nuestro lado. Gracias, Padre, porque tus promesas son verdaderas, son verdaderas, amado Eterno Dios. Dios, en esta hora, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, y también damos las gracias, Padre Celestial, por la palabra que viene, Señor. Padre Santo, Señor, háblanos a través de las palabras, Señor, de la enseñanza que trae el Pastor en esta tarde, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Yeshua Hamashia. Amén y Amén. Aleluya. Amén.